Y bueno, qué importante es que usted esté bien educado y por eso todos los lunes tenemos el segmento de educación al día y hoy está con nosotros la doctora Johanna, bienvenida, buenos días. Buenos días. Y vamos a hablar de un tema tan importante porque muchas veces a nosotros los padres, cuando nuestros hijos ya se van a la universidad, nos da ganas como que de estudiar y de volver a la escuela nuevamente. Y muchos tenemos ese miedito de volver a la escuela, pero para eso está aquí la doctora Johanna para contarnos qué es lo que tenemos que hacer, los primeros pasos para volver a hacer a la educación. Bueno, el primer paso es muy importante tener un interés genuino para poder comenzar a estudiar y estar consciente de la gran responsabilidad que estudiar u obtener un grado universitario significa. Es importante que estemos preparados para poder continuar y comenzar este paso tan importante y continuar estudios que quizás ya los dejamos algunos años atrás y que ahora mismo en nuestra sociedad actual es tan necesario. Y exactamente, muchas veces uno dice, no, es que ya estoy como que de edad avanzada, no voy a decir viejito porque no creo que todos tenemos que tener el espíritu siempre joven. Pero de edad avanzada ya tengo como que me da vergüenza ir a la universidad. No, eso es totalmente erróneo pensar de esa manera. Es importante que estemos conscientes que no hay nadie, absolutamente nadie demasiado viejo o demasiado joven para empezar a estudiar. Nosotros tenemos en la universidad en la que trabajo, el sistema universitario en A.G. Méndez, tenemos estudiantes desde la edad de 30 años hasta la edad de 50 y más, que han decidido continuar sus estudios y que han decidido que este es el momento para hacerlo. Y muy importante, considerar también cuál es el tipo de carrera que uno se puede animar a hacer. Si tenemos que nombrar unas tres carreras donde se ven más personas adultas estudiando. Claro, ahora mismo las carreras que están en más demanda es enfermería, administración de empresa y carreras cortas como justicia criminal, también psicología, ingeniería, trabajos, carreras relacionadas con la internet, con el sistema de comunicaciones. Y sí, mucha gente a veces tiene sus certificaciones o digamos así algunos grados estudiados ya en su país, en alguna universidad. ¿Se puede convalidar alguno de estos grados? Claro que sí, en nuestra universidad nosotros aceptamos aquellas clases que los estudiantes ya han tomado en sus países y aquí en Estados Unidos no importa cuánto tiempo haga de eso. Ya el estudiante que viene de sus países, inclusive estudiantes que ya vienen con su preparación académica completa, pueden aquí decidir continuar con una obtención de grado a nivel de maestría. Y nosotros en el sistema universitario le acreditamos esos cursos y el estudiante está entonces preparado para comenzar a obtener su maestría. Qué interesante y toda esta información porque yo sé que usted está muy pendiente de lo que estamos hablando aquí. La próxima semana sería muy importante poder hablar acerca de esas acreditaciones cuando la gente viene ya con un grado, un certificado o tal vez algunos cursos ya hechos de la universidad. Muchas gracias por estar con nosotros. Nosotros hacemos una pausa pero tenemos mucha más información esta mañana así que quédese con nosotros en Buenos Días de C.